Cuando digo que no quiero amarte más Es porque te amo Cuando digo que no quiero más de ti Es porque te quiero Más tengo miedo de entregar mi corazón Y confesar que ando toda entusiasmada Yo no puedo imaginar ¿Qué va a hacer de mí si te perdiera un día? Pero mi paz que se desprende por doquier Que después me entrego Necesito hablar las cosas que yo sé Y después me niego Y la verdad es que estoy loca ya por ti Que tengo miedo de perderte alguna vez Necesito aceptar que Dios jamás va a separarme De tu vida Es una locura El decir que no te quiero Evitar las apariencias Ocultando evidencias ¿Más por qué seguir fingiendo si no puedo engañar Mi corazón? Yo sé que te amo Ya no más mentiras Te respiras Y me muero de deseos Que te quiero más que a todos Necesito de tus besos Le haces falta a todos Le haces falta a mis días Le haces falta a mis días Mas sin ti no sé qué hacer Qué hacer sin ti Yo quiero que conozcas Yo quiero que conozcas más de mí Son mis temores Los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores Los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Es una locura El decir que no te quiero Evitar las apariencias Ocultando evidencias ¿Más por qué seguir fingiendo Si no puedo engañar Mi corazón? Yo sé que te amo Ya no más mentiras Y me muero de deseos Que te quiero más que a todos Necesito de tus besos Le haces falta a mis días Mas sin ti no sé qué hacer Qué hacer sin ti Yo quiero que conozcas más de mí Son mis temores Los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores Los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiaz Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el mundo Baila 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 a la Cumbiaz Gracias por ver el video.